¿Has estado doctor un poco? Sí. Pues un poquito. ¿Alcolín? ¿Víctor qué es esto? ¿Alcol? Pues está preparado un poquito para los vendajes. Protección. ¿Alcol? 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 Es solo por protección, ¿no? Es solo por protección, para que no pegue directamente el esparadrapo y ahora ya colocamos el vendaje. ¿Alcol? ¿Alcol? ¡Gracias! ¡Gracias!